Dice que se trabaja de manera ardua para ir gradualmente conectando zonas que no contaban con tuberías para que el servicio de agua llegue de manera abundante. Había una línea de 8 que había que mandar a fabricar una pieza y no llegó. Hicimos toda la programación logística y por eso parte del pueblo nuevo, desde la calle 1 hasta la calle 3 entre Duarte y San Tomé, no estaban recibiendo el agua por la presión. Bueno, todo esto para ya poder comenzar en la próxima semana a interconectar los sectores de parte de los cajuelitos, que ya hay una calle que ya la cortamos en la Trinitaria con Gastón Fernando de Ligne, que nunca había tenido tuberías, se la vamos a instalar conjuntamente con la Junta de Vecinos y que ya va a estar conectada para que pueda recibir agua de manera permanente. Y ya como en la primera etapa fue alimentar la tubería que atraviesa todos los cajuelitos y la Gastón Fernando de Ligne, ya se conectó, ahora nuestra segunda etapa es comenzar a usar esa arteria para ir conectando todos esos sectores que están alrededor de esa demarcación. Se refirió Melvin Ramírez al inicio de una segunda etapa de intervenciones que desde esa entidad se estará realizando, ya que a través de la Dirección Nacional, ya que a través de la Dirección Nacional han sido dotados con materiales para los mismos. Comenzamos con la segunda etapa, en el día de hoy traímos muchos materiales que el director se había comprometido con nosotros en la reunión del pasado lunes de que no iba a facilitar y no iba a ayudar y esta provincia nos entregaron el 90% de los materiales que solicitamos para esos trabajos y ya vamos a comenzar la próxima semana que tenemos un organigrama, a empezar a hacer ese tipo de conexiones. También el sector llamado La Paja, que ya tiene la mitad de ese sector con tubería, un trabajo que estamos haciendo la Junta de Vecinos de esa demarcación conjuntamente con INAPA. Queremos el próximo viernes conectar y hacer la prueba de lugar, que también será un sector que comenzará a llegar el agua de manera permanente, diario. Un sector que nunca había tenido tubería, que las tuberías son rastreadas. Y ahora mismo estamos enfocados en eso, en esta segunda etapa de toda esa alimentación, de toda esa demarcación. Manifestó Melvin que tras ser ratificado en el cargo, uno de sus principales objetivos es que el problema de agua en la zona norte sea un tema del pasado. Nos hemos organizado para trabajar los próximos cuatro meses, principalmente en la parte norte de Baní, que donde nosotros, esta institución ha tenido mucho cuestionamiento durante todos los años y donde nosotros, ya que nos han confirmado en la posición, nos comprometeremos a trabajar y que antes de nosotros salir de ahí, la zona norte sea cosa del pasado en materia de agua potable.